¿Pero qué? Claro, su voz se parece, pero no es la misma. Aquí hay gato encerrado. Yo sé cómo averiguar si es la verdadera Sorceress. ¿En qué dificultad estaba He-Man cuando lo rescataste de mi calabozo, eh? No hay tiempo para juegos, Skeletor. Márchate ahora mismo. Me iré si contestas mi pregunta. ¿Por qué lo preguntas y ya sabes la respuesta? Yo sé la respuesta, sí, pero tú no, porque tú no eres Sorceress. ¡Espira! ¡Tapcho, otra ira aquí! ¡Fíjese! ¡Deja correr! No estará ningún bien. Eternia ahora es vuestra. No podrás escapar. Espíritu, voy a tener que enfrentarlo. No puedo engañarlo y tengo que cuidar del palacio. Yo me encargaré de Tapcho, tira. ¿Cómo? ¡Trapcho, por aquí! ¡Por aquí! No lo escuches a él, yo estoy aquí. Por aquí, Tapcho. ¿Qué estás esperando? ¡Anda, vamos! ¿Que no me ves? ¿Que no puedes decidirte, Tapcho? ¿O es que tú no tienes mente para decidir? Yo te enseñaré que no tengo mente. ¡Ay, me equivoqué! ¡Casi tengo mente! ¡Sí! ¡Este será tu fin! ¡Te juro que te vas a arrepentir de esto! ¿Me crees tan estúpido para caer en esto? ¡Sí, me equivoqué! ¡Sí! ¡Sí! ¡Te acoté a mí! Uno menos. Ahora solo faltan dos. Padre, no puedo vencer a Skeletor Partiré de inmediato, mientras tanto tendrás que distraer a Skeletor No le des la oportunidad de aprender a usar el poder de Grayskull Yo no soy Sorceress Tal vez no seas Sorceress, Tila Pero nunca podrán decir que no intentaste vencer a Skeletor Por eso todos contamos contigo Todos cuentan conmigo Bueno, Tila, tienes que empezar Salúdame a Gimán, muchachita Ahora estás perdida en otra dimensión con Gimán ¿Qué? Así que eso le pasó a Gimán Esa no era yo Esa era una de las ilusiones del espíritu de Grayskull Creo que estoy aprendiendo Ahora solo me falta Skeletor Pero con esto no creo que me represente ningún problema ¡Gracias! 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 Tenemos que encontrar a Sorceress, tengo miedo de pensar lo que puede estar pasando en el castillo Sorceres, ¿me puedes escuchar? ¿Me puedes escuchar? He-Man, ¿estás aquí? Estoy atrapada en estas cuevas. ¡Deprisa, He-Man! Es en esa cueva, Battle Cat. Sorceres está ahí dentro. Ten cuidado con esta nava. No vayas a tocarla. Tenemos que hacer algo. Tenemos que desviar esa nava donde no pueda causar ningún daño. Y como la nava viene desde el fondo, empezaremos de ahí. Pero no tenemos tiempo. Lo tendremos si cavamos de los dos lados. ¡Deprisa! Ahora, Battle Cat, cava. Este va a ser un trabajo muy caluroso. ¡Eso es! ¡La nava está desapareciendo! Gracias, He-Man. No me lo agradezcas aún, hasta que podamos regresar a Eternia. No, no te preocupes. Juntos lo haremos. Empuña tu espada. El poder de Grayskull todavía está en tu espada. Invoquemos. Y por su energía, tal vez logremos regresar a Eternia. Ahora, ¡por el poder de Grayskull! Espero que estés pensando cómo hacer volver a He-Man, Esqueleton. Sé que esto no te puede dañar, pero te enviará a donde él está. Y no creo que esto te agrade del todo. ¡Quiero que me sueltes! ¡Bien, Dila! ¿Qué decías? ¡Dale una lección, Esqueleton! ¡Hazla pagar por esta humillación! Recuerda, Esqueleton. ¿Te puede costar más caro a ti? Es solo una ilusión. El espíritu de Grayskull las crea. ¿Una ilusión? Entonces esto la desaparecerá. Observa. ¡Uy! ¡Es la verdadera Sorceres! ¡Es una tonta! ¡Eres una tonta! ¡Nos han engañado! ¡Hemos caído directamente en sus manos! ¡Pero nunca me atraparán! ¡Adiós! ¡Oh, Esqueleton! ¡Por favor! ¡Espérame! Ustedes no quieren irse y dejar a Trap yo solo, ¿verdad? Estoy seguro de que él apreciará su compañía. ¡Odio todo esto! ¿Cómo estás, Dila? Sorceres, te juro que no fue mi intención. Está muy bien, Dila. Sin la persona indicada para sentarse en él, un trono no es otra cosa que una simple sí. Y ciertamente, yo no fui esa persona. No, Dila. Tú fuiste exactamente esa persona. ¡Pero te he fallado! ¡Dejé que Esqueleton entrara al castillo! Pero ayudaste a expulsarlo de nuevo. No le has fallado a nadie. No a Jimán, no a mí, ni a ti misma. Ojalá pudiera creerte. Yo no soy tan especial como para poder hacer lo que tú haces. Incluso no sé por qué me escogieron para sustituirte. Dila, hay ciertas cosas que no puedo decirte ahora. Pero algún día, podrás entenderlo todo. Te lo prometo. Y respecto a no ser especial. Oh, Dila, eres muy especial. Encontraste el valor para vencer tus miedos. Te ayudaste a derrotar a Esqueleton. Tú nunca, nunca sabrás cuán especial eres para todos nosotros. Yo sé que tu madre estará muy orgullosa de ti. Gracias, Sorceres. Yo... Yo nunca conocí a mi madre, pero me gustaría mucho que fuera como tú. Hoy hemos aprendido que algunas veces nuestras responsabilidades parecen abrumarnos demasiado. Cuando un trabajo parece ser superior a nuestras fuerzas, es fácil desanimarnos, fracasar. Pero si lo intentamos con tesón, podremos hacerlo. Cuando debemos enfrentar algo, solo hay una cosa que los demás esperan de nosotros. ¿Y qué esperan de nosotros? Mucho esfuerzo. Hasta pronto, amigo. ¡Buen Probe! ¡Buen Probe! ¡Buen Probe! ¡Gracias!